Gasper Gasper Sonido Gasper Damas y caballeros, sean todos bienvenidos Hoy todo está preparado, todos los sistemas están listos Llegamos para todos ustedes con la magia musical que nos caracteriza Proyectando como en cada evento, solo los mejores temas musicales que a ti te gustan Y que han ido marcando a lo largo de los años un estilo propio y único Sonido Gasper Un repertorio de éxitos totalmente versátil Complaciendo a todo nuestro público Basta perdonarme ahora, no resisto más Siempre ando en silencio, siempre, ahora te escucharás Haciendo bailar y gozar al público más exigente Este proyecto nace en San Miguel, Teotongo, Iztapalapa, México Todo al mando y dirección de Carlos Melchor Sonido Gasper Sean todos bienvenidos Sean todos bienvenidos Aquí iniciamos 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 Gasper 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 Gracias.